¿Qué es el IPB? Un proceso que es administrativo, ilegal, que termina después en la fiscalía de Estado. Fiscalía de Estado, después se reúne con los propietarios, designan un abogado, tratan de verlo. O sea, tiene todo un proceso que es el que se hace cotidianamente. ¿Qué es lo que sucede? Se publica en el boletín oficial, se publica en los medios, para que la gente sepa que eso va a suceder. Pero eso no quiere decir que nosotros hagamos ya un remate de vivienda. Entonces, hay un montón de... es todo un proceso que tiene que llevarse a cabo. Y eso lo hacemos comúnmente. No es que ahora hemos salido a rematar viviendas y a retomar viviendas. O sea, en la medida que se puede hacer, se hace, pero no es una cuestión que sea compulsivamente nuestra. Tiene todo un proceso, ¿sí? ¿Y qué porcentaje, Marcelo, hay de morosos actualmente en el IPB? Y eso va variando mucho. A principios de año, podríamos decir que estábamos en un cerca de un 80% de, digamos, de... Perdón, es que me estaba entrando una llamada, un 80% de la, digamos, del recupero. Pero después eso va bajando en la medida que el año va, digamos, va transcurriendo. Vuelve a subir un poco el culo porque se viene el pago de la cuota semestral. Pero siempre va fluctuando. El que es común es un 50%. O sea, el 50% de recupero y 50% de morosidad.